Los que se ilusionaban con ver al Real Madrid y al Barça en Estados Unidos parece que se quedarán con las ganas. Pues la Asociación de Futbolistas de España, AFE, acaba de anunciar que los jugadores llegarán hasta el final y eso incluye una huelga si es que la Liga no revoca su decisión de disputar un encuentro oficial en Estados Unidos. A esa posición unánime llegaron todos los capitanes de los equipos de la Liga como el Real Madrid, Barcelona, Atlético y otros junto a la Asociación de Futbolistas tras la decisión unilateral de la Liga de jugar partidos oficiales en territorio americano. El futbolista no está de acuerdo con que se tomen decisiones de manera unilateral, entre otras cosas, sobre lo de jugar partidos fuera de España. La Asociación de Futbolistas espera reunirse con la Liga el próximo mes y esperan llegar a un acuerdo satisfactorio y de no hacerlo, acatarían una huelga que frustraría la posibilidad de muchos fanáticos de ver al Real Madrid y Barcelona en los Estados Unidos. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!